Pues nada amigos, nos encontramos aquí en un parkourcillo, con esta muchachona, vamos a ver que tal se nos da, porque es verdad que gané un parkour de estos con moto, y aquí que hago, ah por aquí, vale, es como un wallride ese, vale, gané uno, pero perdí dos, entonces vamos a ver que tal se nos da, además solamente es como uno contra uno, entonces, pues nada, veamos, vamos a darle con todo por aquí, sí, 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 era con todo, y muy bien, lo hicimos muy bien, lo estamos haciendo muy bien, vamos por aquí, vamos a rodear ese espejillo, y vamos por aquí, vamos, 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 por aquí, aceleramos ahí a tope, a ver a dónde vamos, ah vale, bueno no está tan difícil, entre comillas, vale, por aquí, ah, bueno está cortito, pero vale, son dos vueltas, o tres, creo que son tres vueltas, vale, por aquí, y estamos ganando, sin problemas, entonces, bro, yo creo que, no sé, no sé, lo esperamos, a ver, pues vamos a esperarlo, no, a ver un, no, es que ya viene, ya viene, ya viene, entonces, no, 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 esto, esto lo ganamos, amigo, miren, dónde está, bro, es que dónde estás, si se veía ahí, aquí está, aquí está, no, 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 una, una shit, no debes saltar para acá, aquí perdemos algo de tiempo, pero bueno, por acá, vamos para acá, vamos para acá, bro, no, 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 por aquí, rápido, 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 Y aceleramos un poco para allá Pues no, no salió rentable eso Si es que no salió rentable O sea, nada Nada rentable, vale, aceleramos Desde aquí llegamos, yo creo que sí, y sí llegamos, ya está Además está esa plataforma, vale, por aquí Y llegamos aquí a la tercera Vale, denme un segundo, solo un segundillo Listo, jeje Miren, caímos justo aquí Ojalá esa buena suerte nos acompañara siempre Y en algo que nos sirviera Vale, por aquí Mi afán siempre de caer en medio de esas dos mordillas Vale, por aquí Por aquí Por aquí, vale Vale, no agarro el punto Muy bien Bueno, sí, digo Oh, sí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí, listo Es que lo que pasó fue que Bueno, aceleré e hice el caballito Un pequeño gran problema Un pequeño gran problema Vale, por aquí Te voy a esperar un poco Te voy a esperar porque Estoy viendo ahí muy Muy motivado Pero no me alcanzas Vale Por ahí va a saltar, ¿no? Bro, ¿qué onda? Salta bien, bro Vale, por aquí Aseguramos Aceleramos Ya vemos bien Vale Bien Aquí Por aquí Un pequeño wallride Alcanzamos a mi compi No sé por qué no salta bien En serio No Realmente no lo he No lo he Vale Por aquí Por aquí No caemos Por majes Vale Por aquí Por aquí Ay ¿Qué, qué? ¿Qué está pasando ahora? Vale Por aquí Y aceleramos Aceleramos Por aquí Y Y Y Caemos Caemos bien Vale Vale Por aquí Nos volvemos al cristal Vamos a acelerar un poquillo Por aquí Por aquí No Por ahí no era Amigos Este Lo bueno es que vamos primero No No me estreso tanto Ustedes me conocen Cuando voy en quinto Entonces Vamos bien Todo bien Por aquí Vamos a agarrar por ahí un poquillo No sé dónde está mi compi Pero bueno, ya Espere lo Lo que pude Muy bien Eso Eso me pasa Muy bien Vamos a darle De nuevo Vamos a darle Again Again Por aquí Vieron Si es que Haciendo el caballito Te aceleras mucho O sea Muchísimo Vale Por aquí Hacemos así Controlamos ahí Saltamos aquí Uy Que Ha sido la más Ha sido Perfecta Esta La vuelta ¿No? Ya empezamos Ya empezamos Con la manejada Truñezca Vale Por aquí Por aquí Acelera Por aquí Vamos a seguir así Para rapidillo Y Hacemos así Hacemos perfecto Perfecto Como dicen los Los ingleses Perfecto Y nada Por aquí Vamos a seguir así Seguimos en primer lugar Y La regamos de nuevo Vale De nuevo 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 Vale Por aquí Además Mi compi Está una vuelta atrás Creo que está Una vuelta atrás Vale Por aquí Se hace mucho Sí Por aquí Controlamos Y Caemos Uy Uy Perfectísimo Es que Más perfecto No Y aquí Me voy a caer ¿Verdad? Por cuanto Pues No ¿Qué dije? Me voy a caer Pues No Vale Yo veo a mi compi Por allá Muy bien Caemos aquí Muy bien Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Manejas como Todo Todo un pro Por aquí Por aquí Vale Aceleramos Ahí Y Y Mi afán De Ahora si llego Pero me mata Muy bien Vale Vamos a hacerle así Otra vez Vamos a hacerle así El caballito En el aire Y Caemos Perfectísimo Ahí está Amigos Primer lugar De dos personitas Pues nada Espero que les haya gustado Amigos Voy a seguir trayendo Más carretas así Ahí está mi compi Jet No sé si sea Mujercilla Pero si hola Vale Pues nada Espero que les haya gustado Y No olviden suscribirse al canal Darle like Y Añadecen mis redes sociales Aquí abajo está Mi facebook Y mi twitter Pues nada Para jugar unas carreras jazz Algún día de estos Y Nada amigos Hasta la próxima Bye bye